La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala informó que como medida de prevención se desalojó a personas en riesgo por el descenso de material volcánico propiciado por las lluvias. En el sureño departamento de Escuintla, habitantes próximos al volcán de fuego fueron retirados de la zona. La medida de prevención se aplicó también en el autódromo de Escuintla al que asistían numerosos aficionados que seguían una competencia. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala informó que la precipitación pluvial de los últimos días sobre el área del volcán de fuego generó el descenso de lares moderados en las barrancas Cenizas y Las Lajas. La erupción del volcán de fuego suscitada a la tarde del domingo 3 de junio ha causado 165 muertos y 260 personas desaparecidas. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.